Te comparto el Evangelio en un minuto, elegimos por estar en ejercicios espirituales el texto de la oración de Jesús en el huerto. En Lucas 22, 41, 44, Jesús aparece allí atravesando el momento que lo lleva a la plenitud de su vida, de su entrega en la caridad, en la cruz. Mientras tanto, viene Jesús de una zona de confort, podríamos decir, y va a una zona de no confort, para entrar a la zona de confort definitiva, en la vuelta a la casa del Padre. Ese tránsito es Getsemani. Del dicho lecho hay un trecho. El trecho que atraviesa Jesús después de haberlo dicho en la Pascua de la Cena, es el que lo lleva al lecho de la entrega definitiva en la cruz. Ese tránsito, ese trecho de Getsemani, Jesús lo vive con angustia, con debilidad cierta y lo sostiene desde la oración. Todos nosotros vivimos en tránsito hacia mayor plenitud y pensar que estamos en una zona definitivamente establecidos es empezar a percibir en la propia vida que todo se termina, cuando en realidad no podemos dejar de entender que todo comienza en cada mañana y en cada semana que inauguramos. Te invito a transitar esta semana en plenitud, pidiéndole al Señor que se haga su querer y su voluntad, como lo hace Él, aunque sean difíciles las circunstancias que tenemos que atravesar, que lo podamos hacer sostenidos por la oración, como Jesús dice, miren, recen, recen, porque el Espíritu está cerca, pero la carne es frágil. La oración nos sostiene y nos lleva adelante. Que el Señor nos dé la fuerza de permanecer en el Espíritu Santo, orantes en la fe. Que tengas una muy buena semana. Que el Señor nos dé la fuerza de permanecer en el Espíritu Santo, orantes en la fe.